Usted dijo que, don Pedro, que lo único cierto eran las conversaciones por WhatsApp entre Felipe Rojas y Fernanda. De todo lo que decía Felipe Rojas, lo único cierto, lo único real comprobable son esos WhatsApp. ¿Qué dicen esos WhatsApp, Germán? Rojas, en la declaración que sostuvo ante los entes de investigadores, reconoció que tomó contacto con Fernanda. La llamé y nos juntamos a fumar marihuana en las afueras de mi domicilio a las 11 de la noche aproximadamente. Llegó una amiga de Fernanda, retirándose de Fernanda junto a su amiga en un vehículo. Eso, el día previo. Luego de eso, ingresa a su casa cerca de las 4 de la mañana. Rojas aseguró que vi un mensaje de Fernanda enviado a mi WhatsApp, el cual decía, te hablé. Y ahora voy a leer el WhatsApp textual. Rojas, ¿está ahí con tu amiga aún? Fernanda Maciel, sí, aún. Rojas, ya, yo seguiré durmiendo. Luego, pasa, eso fue la madrugada, ¿no? Luego recibí un mensaje de Fernanda donde me señalaba, ¿qué onda? Eran casi las 5 de la tarde del otro día, o sea, del día en que desapareció. Le pregunté, ¿qué? Y ella respondió, no sé. Luego de eso me asomé en la bandereta que colinda a ambos domicilios, manifestándole, hola, ¿cómo estás? Fumemos acá en mi casa, pero vamos para la bodega. Ahí nos vemos, relató Felipe a la fiscalía. La charla continuó vía el WhatsApp. Y Felipe Rojas le dice, ¿tenías smoking? ¿Te queda este papelillo, no? No. Fernanda Maciel responde, no. Voy para allá. No, coma. Voy para allá. Voy con la Simona. El perrito, la perrita. Claro. Rojas, no vengáis con la Simona porque los perros se la van a comer. Los perros de la bodega. Los perros de la bodega, claro. De acuerdo a la versión de Felipe, Fernanda no habría llegado a la cita en la bodega, por lo mismo la volvió a contactar a través del celular. Te esperé cualquier rato, pero no llegaste. Yo ando cleteando. Ahí está entonces lo que señalábamos, que usted dice, lo único cierto es la conversación por WhatsApp. Ya, pero... De que se iban a juntar y le pidió que no fuera con el perro. Que no llegó y apareció en la bodega finalmente. Y claro. No, no llegó Fernanda. Basta. Germán, ¿a qué hora más o menos él manda ese mensaje de me fui a cletear? No, al último. ¿Anda el último? Ese es el último, ¿no? Eso, que la conversación parte a las 5 de la tarde del 10 de febrero cuando desaparece. Claro, cuando desaparece. No está la hora exacta, pero ponte tú, 5, 5 y media se habla más o menos, que Fernanda ha salido de la casa. No, el último, cuando dice, te esperé cualquier rato. No llegaste. Tiene que haberse lo mandado 2 horas, 3 horas. A las 2 y cuarto de la mañana. Eso parece ser una... A las 2 y cuarto de la mañana. 2 y cuarto de la mañana. Eso parece ser más que nada una coartada, ¿no, don Pedro? Bueno, así es. Nosotros tenemos los registros. El ingreso es como a las 5 o 10. Ya. Felipe sale 2 horas después de la bodega. Entonces, ahí se genera... ¿3, 78? Se genera la duda, digamos, si el hecho ocurrió en esas 2 horas o posterior cuando ingresa más tarde a la bodega. Reingresa. Es el espacio-tiempo que está todavía pendiente. Espera, ¿reingresas el sábado a qué hora? No les voy a dar más detalles respecto a eso, pero esos son hechos puntuales, están registrados, hay videos y... Don Pedro, ¿y reingresas solo? Solo. ¿Vuelves solo? Ese mismo día. ¿Tienes el lapsus, nadie ingresa? Ese mismo día. Ese mismo día. Perfecto. Igual esto... ¿Y cuándo vuelve a salir? Un rato después del ingreso, el mismo día. O sea, el mismo día, 10 de febrero, ¿entra dos veces y sale dos veces de la bodega Felipe Rojas? Así es. La primera vez a eso de las 5 de la tarde, la tira tipo 7, 8, y luego él vuelve a ingresar de noche entonces a la bodega. Más tarde, bueno, estamos en verano, ¿no? O sea, las 9 de la noche. Y vuelve a salir ese mismo día, antes de las 12 de la noche. Ese antecedente es nuevo para nosotros. Nosotros pensamos que Felipe Rojas había estado una sola vez en la bodega. No, no. Ingresa en los videos, hay bastantes veces que entra y sale. Y al día siguiente... Solo él, pero que entra y sale siempre solo él. ¿Y al domingo, el día siguiente? También hay registros de ingresos. Pero no les voy a detallar más antecedentes. Pero por eso les comento, aquí hay registros gráficos. Está el chat, que son verdaderos, que eso no se puede modificar. Y que nos permite establecer cierta dinámica de lo que sucedió. O sea, Pedro, usted podría decir que en 24 horas o en 12 horas, Felipe Rojas entró y salió varias veces de la bodega. Así es. Solo para que quede claro, la primera vez que entra, sale dos horas después. Y la segunda vez que entra, es al ratito después. Al rato después. Perfecto. Entonces, si tenemos esos ingresos y esa salida, ¿cómo podemos vincular a un segundo autor o coautor dentro de la escena del crimen? Porque la primera vez que salen de la bodega, aparecen dos bicicletas saliendo. Ah. Y eso es lo que siempre hemos dicho, y ese registro también está en un registro gráfico. Pero eso no se había aclarado, Pedro, con el vecino que dijo que se había topado. No se ha aclarado todavía. Claro, pero lo que pasa es que, a ver, entra Felipe Rojas, entra Fernando Maciel, pero no tenemos certeza de si ya había alguien adentro. Claro, claro. ¿Qué dicen los registros de video? Porque los videos se registraron también durante el día. Me van a disculpar, me tengo que retirar. Tengo actividad laboral que hacer, y le doy las gracias por haberme invitado y haber aclarado ciertas cosas que se están generando. Cortita. ¿Usted vio el informe de autopsia? Claro. ¿Lo vio? Segunda pregunta. ¿Está conforme con el informe? Yo estoy esperando el informe de la doctora Cerda. ¿Pero el informe? Ese es lo que a nosotros nos va a permitir avanzar.